Hablemos del potente Google Pixel 6, uno de los teléfonos con mejor cámara del mundo. Posee 8 GB de RAM, 128 GB internos, esta versión la que yo tengo, y cámara de 50 megapíxeles con una pantalla AMOLED de 90 Hz, una batería de 4600 mAh. Serios, estos teléfonos solamente reciben actualización de inmediato de parte de Google. Solamente traen el cable y el teléfono. El case es de comprarlo aparte, pero es buen teléfono, le dura bastante la batería, a diferencia de las generaciones anteriores que se descargaban algo rápido. Pero este teléfono tiene una buena batería. Debo felicitar a los de Google por mejorar eso.